Hola a todos, soy Martín Parlato, fundador de Fossil.com, la primera red social para que podamos soñar juntos. Los invito acá en El Salvador al Social Media Day para que puedan venir dentro de un rato en el Hotel Sheraton y que podamos aprender a soñar juntos y hacer esos sueños.